Bueno, con ella es la última oradora del panel. Vamos a hacer una pequeña reseña de todo lo que se habló en esto que creo que ha dejado muchos temas en agenda que debiéramos por ahí proponerlo para tratarlos no muy lejos de este tiempo y pensar en una nueva reunión. Me sumo a la propuesta que hizo. Una cumbre para hablar de estos temas que nos quedan pendientes. Bueno, en el caso de la posición que estableció para iniciar este panel, México planteó fomentar alianzas entre países en investigación científica e innovación tecnológica, lo hizo el diputado Carrillo. Por parte de Argentina, el diputado Rodríguez planteó que en los dos países un nuevo hito de cooperación es la investigación desarrollada especialmente y hizo referencia al tema de la vacuna del COVID. Una agenda común en el tema que estén al servicio de los pueblos, articular con las necesidades de generar trabajo y en las inversiones en ciencia y tecnología en ambos países. También el servicio de la electromovilidad argentina, en ese sentido, aprobó también tres leyes muy importantes. Una que tiene que ver con el régimen de promoción de la tecnología, del conocimiento, la de biotecnología, la ley de nanotecnología y avanza también en la inversión en tecnología del conocimiento. Esto ha planteado Argentina y cuando se abrieron las ponencias, a mí me pareció muy interesante lo de la senadora Mora plantear esto de una estrategia conjunta para poder estar alerta frente a los riesgos que ya lo dijeron todos los grandes estudiosos después de la pandemia del COVID, que tenemos que estar preparados para nuevas pandemias. Por lo tanto, estrategias en salud me parece fundamental. También en su oportunidad, la senadora Vázquez planteó o resaltó la ley de humanidades y tecnología de México, mayor inversión en educación, pensamiento lógico-matemático, trabajar en becas para doctores. También planteó, Argentina tiene un 34% en ciencia y tecnología y en innovación. La exploración del litio, que me parece que ha sido el tema transversal de todo nuestro trabajo durante el día de hoy. Y esto de la cooperación entre los dos países para que lideremos en la región este tema, no solamente de exploraciones, sino poder, en el caso de Argentina, también sumar valor agregado al tema de la producción de litio, que como algunos dicen, hay una ventana de 15 o 20 años, no más de eso. Por eso la importancia de que las decisiones se tomen ahora y avancemos en ese sentido. Martín del Campo planteó que en ambos países los problemas económicos y esto de cambiar, tiene que cambiar. El COVID dio una lección a la ciencia y a la tecnología. En ambos congresos se sesionó en forma virtual. Esto también nos ha hecho darnos cuenta que podíamos estar comunicados de otra manera y creo que también ha sido una gran enseñanza, y lo vamos a decir al final, también los peligros que nos acechan a raíz de eso. Apoyar a la tecnología, planteaba él, y no tanto a los recursos naturales como el petróleo, porque estamos también en un momento de transición. Tener intercambio entre ambos países y fortalecer las alianzas y concretarlas. En su oportunidad también, Sergio Ballera Sepúlveda propone generar un intercambio entre los científicos de ambos países, capacitar a los estudiantes en robótica y pueden cubrir ofertas en tecnología, en trabajos relacionados con trabajar en el tema a largo plazo. En el 2011, el Centro Argentino Mexicano habló también y firmó algunos convenios relacionados a nanotecnología. En su momento, la senadora Di Tulio planteó e insistió en pedir informes a la Cancillería acerca de cómo son los avances de esos acuerdos, ella insistiendo que no tiene que pasar mucho tiempo para poder concretar. Subrayó la importancia de temas como la desigualdad, por lo cual hay que avanzar en los acuerdos firmados en ciencia y tecnología, y potenciar la relación entre el CONICET y el CONACYT de México. También el diputado Selva hizo referencia a los proyectos que se presentaron en el 2021 y en el 2023, los cuales están relacionados o tienen siete ejes temáticos, que son medio ambiente, desarrollo productivo, sequía, recursos hídricos, meteorología, hidrología, alimentos, economía circular y plagas, entre otros. Los parlamentos tienen que avanzar en esa agenda. Y no sé si alguien me está faltando, pero recuerdo bien a casi nuestra última oradora antes del cierre, que fue Jimena La Torre, que ha planteado también lo que tendría que ser la agenda de esta era digital, el tema de la inteligencia artificial aplicada a la medicina, a la educación, a otras áreas estratégicas. Hay que avanzar en una regulación en nuestros países para el desarrollo. Ella es autora del proyecto en diputado sobre el tema de regular la inteligencia artificial. Y en este sentido quería referirme, hablamos acá de las buenas prácticas, diciendo, bueno, aplicamos toda la tecnología, la ciencia y las innovaciones para el bien común. Ahora, hay algo que no puede escapar, es quiénes son los que utilizan esto para las malas prácticas. Por ejemplo, el tema del ciberdelito, todo lo que significan también las tratas de la era digital. Yo soy presidenta de la Comisión Bicameral, defensor de niñas, niños y adolescentes. Esto también nos genera doble compromiso, además de la función de senadora, de velar por el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido hemos presentado proyectos que tienen que ver con prohibir la red de TikTok para los menores de 14 años, a raíz de todo lo que han sido estos desafíos que han producido la muerte de muchísimos adolescentes. También hemos avanzado en leyes que puedan limitar y castigar a aquellos robos de identidad, que es algo muy frecuente, que ustedes también deben estar, digamos, preocupados por este tema. Y hace muy poco se ha presentado una ley en espejo en diputados y en senadores que habla de contextos digitales cuidados en una necesidad de confrontar y poder sumarnos, ¿no es cierto?, cuál es la voz, no solamente de los legisladores, sino de las grandes empresas de las que impulsan las distintas redes sociales y la necesidad de poder coordinar con ellas las mejores prácticas para evitar que nuestros adolescentes no entren en riesgos. Creo que ha sido por demás frutífero este panel, así que por mi lado muchas gracias. Le damos la palabra a la presidenta de la comisión.